Gianni Man es su vicio secreto, la polémica. Gianni Man se deja fotografiar con un cigarro colgando de la boca para una campaña publicitaria, pero a los fanáticos no les gusta. Gianni Man es definitivamente el hombre del momento, pero es Gian realmente tan perfecto como todos piensan. La última foto publicada en Instagram por el acto desencadena la polémica y los fanáticos descubren así su inesperado vicio. Gianni Man no es tan perfecto, aquí está la razón. Gianni Man puede estar satisfecho con el éxito que está teniendo entre el público italiano. El acto era vuelto para hacer que los corazones de los fans laten más rápido con el papel de John Tebbet, un fotógrafo salvaje y rebelde que se enfrenta a una tormentosa relación con la dulce Son of Eden in Daydreamer. La estrella turca personificó a la perfección al protagonista de la serie dramática que enardeció en los espectadores de Canal 5. Antes de regresar como otro episodio, Mr. Ron junto a su colega Usge. Esta serie de televisión fue decididamente menos afortunada. Tanto es así que Media Set ha decidido reprogramarla al primetime del martes hasta el episodio final que revelara el destino de la pareja. John asume el carácter de Sander Gunn en el remake que pronto llegara a las pantallas pecueñas y que le gustó un sinfín de sesiones de gimnasio para lucir lo mejor posible. No es que Yaman necesite un esfuerzo especial para lucir su escultural cuerpo, el encanto innato que enloquece a miles de mujeres en toda Europa. A nivel personal además, Yaman puede considerarse afortunado, ya que la historia de amor contra Liyota avanza a toda velocidad. Después de visitar a sus seres queridos en Turquía, John está listo para dar el gran paso y su padre ha hablado sobre su matrimonio con Liyota, dando a entender que está feliz por esta relación. En definitiva, este es un momento dorado para John, si no fuera por la polémica que ha estallado en las últimas horas por su vicio secreto. Yaman es el embajador de una marca de puros y se ha dejado hidratar mientras intenta dar una buena calada de tabaco, publicitando así un vicio dañino para el cuerpo. Como en el caso de Massimiliano Mollicon, John ha sido criticado por esta lección, pero después de todo, nadie es perfecto.